...es un carnaval. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si bebió y pretende conducir, no viajes con él. Luchemos por la vida. Somos teatro. Somos entretenimiento. Somos actualidad. Somos cada vez más parecidos a nosotros. Somos Mastu. Unimos habla hispana. Luchemos también. Luchemos también. No hemos hablado de la拜拜ناura. Luchemos también. de tu expansión tu consumo y extorsión un cambio va a venir o lo haces vos o el sol lo que das te va a volver lo que haces te va a envolver es simple hacerlo bien no afectes más tu ser quien es invisible quien es invencible tu tiempo tiene límites el tiempo no vira mejor estamos la elección y hacer la conexión estamos y ya no lo fuerces estamos buenos días, buenas tardes, buenas noches buenos aires, buen mundo acá desde radio2.com pueden escuchar nuestro programa en radio2.com somos animales yo soy Blito Tiziano hola comandante acá los recibimos como va todo mundo bueno, ya primero como siempre venimos a full así porque tenemos mucha mucha información les pasamos para que ya se vayan conectando haciendo preguntas lo que necesitan a nuestras redes que son facebook, twitter e instagram somos radio2 y si nos quieren seguir en nuestro programa somos animales radio somos radio2 somos animales radio bien, el whatsapp lo tienen en la página se meten en radio2.com y ahí tienen toda esta información de las redes y el whatsapp también para las preguntas que quieran ir haciendo en vivo a los invitados las invitadas las invitadas de todas formas se los paso es 155-990-9078 así es arrancamos con un programa recontracargado de información ayer estuvimos en el congreso en la marcha por Rubio el caso del perrito que fue no sé si están al tanto del perrito que el mar del Tuyú fue arrastrado por un sorete de ser humano el tipo tiene obviamente un local de caza y pesca que se lo cerraron fue considerado persona no grata en toda la costa argentina y bueno y tenemos una comunicación telefónica con Mari Pérez que es una activista vegana desde la primera hora ella y su hija la Lila Lewis son coordinadoras de actividades animalistas en la costa ellas luchan desde siempre con el tema del mundo marino que también tenemos a una invitada de lujo que todavía la tenía pero como se ve toda acá la quería guardar pero como la radio hoy ya es televisión también casi ya la vieron así que les voy a pedir mientras nos comunicamos con Mari Pérez un aplauso para Claude Fagano de la zona oeste nos va a contar todo el tema de los caballos que dejamos la semana pasada así que bueno Tiziano ¿cómo estás? no te saludé muy bien muy contento de estar acá obviamente buenísimo tenés mucha información hoy ¿no? sí muchísimo tanto sobre caballos como sobre nutrición noticias de último tiempo que andan difundiéndose un poco amarillistas y sesgadas me encanta me encanta porque tenemos como siempre las recetas de nuestra coach de vegana y a él has been y bueno pero como les decía estamos tratando de comunicarnos con Mari Pérez vuelvo a decir activista vegana desde la primera hora ella y su hija la Lila Lewis son coordinadoras de actividades diferentes actividades animalistas en la costa argentina y lucharon desde siempre entre otras cosas el tema relacionado con el mundo marino viven en la costa y bueno nos va a contar un poco la situación de este tipo vos te enteraste del caso ¿no de Rubio? sí por supuesto estoy al tanto sí ayer estuvimos en la marcha estuvieron las chicas de la San Francisco Asís hubo una activista hay bueno una chica vamos a ver si nos podemos comunicar acá me están informando de la producción tenemos un problemita que se arregla tranquilamente a ver si nos podemos comunicar con Mari porque sí está por la costa y no tenía señal pero yo creía que ella es Splash y nos cuente a ver si la puedo llamar desde acá en vivo así y a ver acá Mari Mari ya la mandamos ahí está llamando bueno sí a ver estamos llamando llamando así en vivo y bueno hola Mari ¿cómo estás Blito? estamos en vivo ya directamente ¿me escuchás? sí ¿me escuchás bien? sí sí porque no tenés muy buena señal me contaban los chicos de producción entonces bueno primero gracias por recibirnos y poder escucharnos ya hice más o menos un paneo de tus actividades en la costa contanos un poquito y desarrollanos el tema de lo que pasó con Rubio que es el perrito este de Mar del Tuyú muy bueno Rubio tomó protagonismo en este último mes lamentablemente porque una persona si se puede llamar de esta manera con hacer quizás el caso lo arrastró por la ruta 11 desde la acción de la acción una estación de servicio en Mar del Tuyú hasta matarlo esa es la tremenda historia de Rubio que trascendió gracias a los medios gracias a a bueno a la gente que fue a denunciar esto es muy importante este bueno tomó el cáncer que no uno tomó ningún otro caso porque sí los hay y muchos pero el partido de la costa de crueldad animal pero bueno él fue el que inició su muerte lamentablemente inició este revuelo bendito que ha movilizado a mucha gente en todo el país y en el exterior viviendo justicia ¿no? así es este sí el tipo parece ser que fue a la estación de servicio y se ampara diciendo que el perrito le quiso tirar un tarascón o algo así y dijo listo chicos me lo llevo 100 metros se lo llevó 100 metros diciendo que le iba a llevar a zoonosis y a los 100 metros lo ató de la cabeza con una soda y lo arrastró dos kilómetros el perrito obviamente quedó partido por la mitad se le arrancó la piel no, no quedó una imagen terrible que estuvimos viendo horrible, horrible la verdad el tipo tenía un local de casi pesca ¿verdad? así en la zona ¿no? sí sí, sí sí tiene varias propiedades ahí en Mar del Tuyú entonces las manifestaciones son recorridos ¿viste? de casa en casa propiedad propiedad bueno dejándole algún recuerdo ¿no? que es un asesino en la vereda escrito así es entonces este mira hay muchas maneras de enfocar esta conversación que me invitan a tener con ustedes ¿no? una es bueno lo que generó en la comunidad de la costa aunque quien no conoce fuera de temporada lo que son los pueblos ¿no? de los distintos balnearios y que son tranquilos que no se manifiestan que nunca nunca había pasado esto ¿sí? son muy aisladas las este los repudios sociales va poca gente es el nombre de metas ¿sí? el mi marido me mata no este no van a tener represalia entonces esto es a mí lo que más particularmente me sorprende y me gusta mi agrupación nuestra agrupación es una agrupación de activistas ¿por qué digo esto? porque éramos los locos del partido de la corta éramos muy poquitos que salíamos con carteles banderas hace años megáfono ¿no? fue lo que nos costó conseguir un megáfono acá pero no había de dónde comprarlo entonces eso me parece lo mejor de todo ¿no? que la gente tuvo la reacción vio que bueno que tiene elementos para presionar para hacer visible un caso de un animal y de muchos creo que esto tiene que invitar a toda la comunidad a actuar y a exigir a donde corresponde políticas públicas justicia educación para que todos estemos informados de cómo denunciar qué hacer ante la crueldad y el maltrato hacia los animales y hacia las personas esto tiene que invitarnos a crecer el activismo por mi parte siempre ha estado acompañado de esto no solo de salir a la calle con carteles y bueno haciendo ruido visibilizar algo sino que tiene que estar acompañado con exigencias ya sea la municipalidad al gobierno etcétera etcétera para cambios reales ¿no? entonces eso desde como costera espero que eso suceda ¿no? yo trabajo para eso en particular ¿no? estamos después de este tiempo hicimos desde nuestra agrupación que es activistas animalistas de la costa si bien acompañamos estas marchas por rubio repudiamos a este asesino pero si estamos peticionando más fuerte que en meses anteriores jornadas de derecho animal en la facultad tenemos una facultad acá en Mar de Ajó tenemos muchos abogados que tienen que ser preparados para defender animales no tenemos un solo abogado en el partido de la costa especializado en derecho animal entonces queremos eso desde esta humilde silla en la que estoy sentada atelo a eso porque si no nos va a costar mucho hola Mari abogados que nos acompañen ¿no? si, si tal cual si de hecho el tipo fue declarado bueno la verdad valoro muchísimo todo el trabajo que están haciendo desde el activismo activistas animalistas de la costa la gente así los puede seguir porque vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo incluso con el tema del mundo marino y demás yo me quería quedar en una pregunta pero primero te va a hablar Tiziano gracias ¿cómo estás Mari? te saluda Tiziano primero te agradezco por tu tiempo por tu participación y te quería hacer una pregunta teniendo en cuenta yo cuento con una información que es que clausuraron su local y que fue considerada una persona no grata y lo que te quería preguntar es correcto y lo que te quería preguntar es teniendo en cuenta desde una perspectiva legal y amparados por la ley 14.346 ¿cómo sigue este caso desde una legalidad? si tenés idea información al respecto mira si el abogado cargo de Rubio es el doctor Trigo que es un abogado de Dolores por el colegio de abogados de Dolores según tengo entendido se movió correctamente y se está esperando las decisiones del fiscal que cite al asesino de Rubio y bueno son tiempos quizás hacer un hecho para este hombre para este asesino fue fue una cuestión de minutos la justicia bueno nos va a llevar otros tiempos ¿no? pero bueno eso es lo que se está esperando que en su momento haya una fecha para citarlo y bueno que se vayan dando todos los pasos como legales ¿no? que no son los que uno quiere desde ya ¿no? por supuesto pero bueno es lo que esperamos es sentir una bueno una pena máxima en lo que la ley hasta hoy permite también ¿cierto? correcto sí, sí, sí porque hasta donde tenemos hasta 14346 es excarcelable entonces bueno pero lo que más se pueda eso queremos para este hombre asesino de rubio ¿no? que se haga justicia correcto sí exacto sí, sí y después bueno quizás este beso de todos ¿no? que vaya preso verlo preso quizás vaya preso por algún otro delito ¿no? estamos hablando de una persona que vendía armas una persona que es violento que se manejaba con mucha violencia en la sociedad por muchos testimonios de la gente aún en no solo con perros ¿no? sino con animales marinos eso era conocido este entonces bueno lo bueno es esto que se ha visibilizado un asesino que el pueblo lo está señalando y bueno también que muchos otros como él sepan ¿no? que la gente no sé a veces por momentos siento que volvimos años atrás ¿no? que nos falta el palo por el fuego en la mano ¿no? totalmente a los gritos porque en realidad esto sucede porque no no hay desde el lugar bueno una justicia con la rapidez que por ahí la sociedad necesita hay demasiados criminales sueltos paralelamente un sábado estábamos en una marcha por Rubio en un repudio frente al local de pesca de este hombre y a pocas cuadras habían matado a otro perro con un hecha entonces que también bueno fuimos paralelamente a la tarde desenterró el perrito se buscó una veterinaria que pudiera hacer la certificación de que había como había muerto bueno que pudiera ser un parte ¿no? para poder denunciar o sea ¿a dónde voy? que hay muchos rubios que tenemos que pedir por todos no solo por los perros necesitamos esta reacción ¿no? sí, sí tal cual justamente acá tenemos a Claudia Favano que ya lucha constantemente desde la zona oeste con el tema de los caballos también y como rubios hay un montón sucede que este tipo de seres humanos como este este porquería de tipo incluso ayer yo estaba en el congreso y había un cartel que decía con esa cara de pelotudo es flor de asesino el tipo y este tipo este tipo este tipo de gente no o sea los que empiezan maltratando hacia los animales no humanos raramente se detengan ahí usualmente pasan a otros planos y o le pega a la mujer no hablo de él particularmente o pasan a otros grados o sea la mayoría los asesinos empezaron matando animales casi todos así que es un asesino totalmente el tipo y hay muchísimos casos también te acordás el caso en Tandil el 8 de julio del 2006 con este tipo Sebastián Lahor también el de chocolate en Córdoba hay muchísimos casos hay muchísimos casos de la envenenadora que también la tuvimos acá la de Parque Avellaneda hay muchísimos y también se hizo un activismo mucho más chico nosotros íbamos nuestra agrupación iba todos los domingos y llegábamos todos los domingos a la tarde a la casa de la mujer bueno también ella fue por ausencia porque no asistía a las fechas en que la convocaba también se autodeclaró culpable y bueno tuvo su pena escárcelada desde ya ojalá el tipo el tipo lo metan preso no sé no sé cómo puede llegar esta situación nos vamos a seguir contactando con vos que estás allá nosotros agradecemos tus palabras tu tiempo tenemos que seguir con el programa que hiciéramos escucharte un montón de tiempo más nos sirvió un montón toda la información sirve al mundo a nosotros nos sirvió la información y al mundo le sirve que haya gente como vos que esté peleándola allá que esté con este tema ojalá estos temas se terminen los asesinatos de animales es un tema que es muy difícil pero hay también mientras haya oscuridad va a haber gente luminosa como vos que va a estar ahí siempre luchándola y terminando con estas lacras basuras de gente y bueno siguiendo adelante con el caso te mando un beso enorme Mari seguimos y después nos seguimos comunicando beso enorme enorme chau Mari muchas gracias así es bueno cómo estás Claudia acá tenemos a vos bien bien cómo va todo mi gusto bueno les cuento un poquito fuerte lo del perrito está en la costa sucede todo el tiempo la gente como es un perrito le dice es re fuerte es re fuerte es un acto de crueldad independientemente del animal cualquier acto de violencia de ese tipo debe ser repudiable totalmente bueno pero sucede también todo el tiempo los mataderos en todos lados no hay que mezclar los temas pero los animales son masacrados todo el tiempo o sea este caso es una mierda la verdad pero bueno qué bueno que haya gente que esté atrás que no baje la guardia que esté todo el tiempo atrás de esto como es el caso de Mari agradezco a Malala Fontán también que ella siempre está pasando los contactos gente está activando desde hace millones de años desde el proteccionismo de todo allá llegó Roxana también alta activista que viene trabajando un montón Roxana si querés podés entrar al estudio con nosotros así en vivo y acá tenemos nuevamente les decía a Claudia a Claudia Fabano pero yo no sé si quieren que vayamos un corte chiquitito así nos acomodamos bien y la recibimos bien a Claudia gracias como siempre a Green Factory nuestro sponsor y antes de arrancar el programa para bajar un poco me voy a poner nuestra remera que nos regalaron los chicos de Porco Argentina que son los auspiciantes nuevos que tenemos Lucas una marca vegana un chico vegano que hace estas remeras y nos trajo de regalo miren todo lo que nos trajo a ver tenemos acá para pegarle las computadoras empapar la radio hola Rox ¿cómo estás? a ver los que lo ven ¿cómo estás? vamos a llenar de cositas de cositas y van a llegar más remeras esta es mía no se las doy a nadie ahí si me pongo en bicha loca esta es mía pero está bueno lo que dice ¿qué es lo que dice? si amás a los animales no te los comas está buenísima así que gracias Lucas sos un capo total vamos a un corte síganos por RadioTú.com ahí tienen los teléfonos tienen las redes somos RadioTú somos animales Radio en 20 segundos te podemos decir que los polos se derriten que los océanos se tragarán las costas que miles de especies están desapareciendo que no tendremos agua para beber y que los huracanes las sequías y las inundaciones serán cada vez más frecuentes pero lo mejor de todo es que solo necesitamos 5 segundos para decirte que todavía estamos a tiempo de pararlo con ahorro eficiencia y energías renovables contra el cambio climático energía positiva 25 años Greenpeace 5, 6, 7, 8 los músicos están listos los actores en escena bailarines cantantes la función está por comenzar arriba el telón soy Gastón Bryan y todo el teatro musical está en sonidos de Broadway te espero sábados 2pm Argentina 12 México Colombia por RadioTú un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas disminuye tu capacidad de atención genera una falsa sensación de seguridad el alcohol al volante mata si bebió y pretende conducir no viajes con él luchemos por la vida una niña de pies descalzos escribe sus primeros poemas en su barranquilla natal a la edad de 4 años conquista al público en 1995 gracias a su gran talento musical aún definiéndose como ciega sordo muda en noviembre de 2001 publica servicio de lavandería su primer álbum bilingüe y la suerte la lleva a conquistar el mundo su danza árabe característica le auguraba el éxito y las caderas no mienten peleó como una loba y rompió el récord de participar musicalmente en tres mundiales de fútbol consecutivos ha vendido más de 70 millones de álbumes y su público la sigue acompañando como un perro fiel Shakira en un minuto somos irreverentes somos televisión somos turismo somos cada vez más parecidos somos más tú unimos habla hispana ya fuiste el gran señor dueño de la explotación cuentas negocios y ambición aumentan tu traición no metas más dolor sangre vamos al aire acá nuevamente somos animales por radio tu punto con aptra buenísimo bueno tenemos mucho mucha 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 así que vamos así a los pedos tenemos a claudia fabano grosa que se vino hasta acá a nuestro estudio gracias claudia gracias a ustedes gracias por todo lo que haces llegó roxana que está acá con nosotros unión equipo nuestra panelista parte de la radio bueno el instagram de ellas es rescatistas son de rescatistas unidos de zona oeste claudia fabano bueno es lo más el año pasado estuviste en nuestro programa también estuviste hablando con el tema de que tu hija se plantó cómo es contar la situación si bueno mi hija a la edad de 11 años estaban preparando el viaje egresados de sexto año y los padres eligieron ir a mundo marino bueno yo expuse que ella difícil que no iba a ir si no había otro lugar donde ir se plantaron ahí y los padres no los chicos pasó todo por los padres y este y bueno ella decidió no ir y de ahí bueno lo empezamos a comentar en una se hizo el año pasado que vino este Alejandro Dintino de Estados Unidos un este un evento en Palermo y ahí bueno pasé que estuvieron activando todos pasé y comenté bueno ahí escuchó Fernanda Jara y bueno por medio de esa nota le invitaron a Puerto Pirámides a Puerto Pirámides y bueno hizo todo un avistaje y pasó un día con las ballenas y ahí bueno introducimos un poco la fauna que hay allá en Puerto Pirámides la cantidad de animales que tenemos y que no sabemos porque eso está considerado único en el mundo y bueno la verdad que fue una experiencia muy linda por esa parte y muy triste por la parte de los padres que no entendieron cuál era el pensamiento de ella que era no este no quería ir a ver la crueldad que sufre la horca Yasmek ahí porque está encerrada desde hace años separada de su familia secuestrada del mar y no lo pudieron ver sin embargo unos compañeros de ella sí unos compañeritos de ella eligieron no ir también por esta causa y bueno es como una semilla que ella sembró y de ahí empezó a los 12 años una actividad activista en contra de la muerte de los animales ella no quiere decir que es vegana porque por ahí le gusta comer un chocolate o un cumpleaños y come tortas que no sabe con qué está hecho pero bueno no consume prácticamente nada de gen animal también por la madre que tiene activista total así bien puesta una genia y vos estás con la organización rescatistas unidos de zona oeste estás con el tema de los caballos incluso estás caminado 7 kilómetros para trasladar un burro que usted va por tus dos camionetas ese dato me lo pasaron también contanos un poco de esa situación bueno te cuento en realidad éramos un grupo éramos un grupo no yo sola porque yo no llevé el burro lo llevo una compañera y se reenojó conmigo porque en la nota salió que lo llevé yo lo llevo una señora que realmente no es activista pero sabe mucho de caballos porque nació con caballos y el burro era medio incontrolable no era un burro que lindo el burro era bastante bravo entonces bueno yo cuando lo tuvimos en la puerta medio se nos quiso escapar y ella tiene fuerza sabe manejarlo lo agarró y bueno había que trasladarlo porque la persona que lo tenía le tenía miedo en realidad entonces bueno había que llevarlo de Matanza a Castelar donde habíamos conseguido un tránsito y el otro día lo transportaban a Luján y bueno fue complicado creo que es una experiencia que no volver a repetir porque en una parte le pegó una patada pasó una moto por al lado el burro se asusta le pegó una patada que le dio por suerte en la pierna y no en otro lado y este la dobló del dolor y ahí se escapa entonces las dos camionetas lo siguieron y con ella la levantaron arriba y lo logramos agarrar una horrible situación sí sí fue una situación de muchas horas después llegando al partido de Morón como yo estoy al partido de Morón claro ya pedimos la custodia policial y hasta que vino bueno fue toda una odisea que realmente no es para volver a pasar con un burro es diferente un burro un caballo a mí me tocó una vez trasladar un caballo de González Catán a la noche que tenía que hacer una entrega de un caballo a su dueño porque fue mal sacado pasa esas situaciones y este y había que llevarlo a tiro también y el caballo lo llevé con el dueño un poco yo un poco el dueño una yegua y fue más tranquila el burro no era tan tranquilo o sea Platero no es tranquilo Claudia ¿qué tal? Roxana ¿cómo te vas? mira me gustaría que nos cuentes un poco porque ahora por ahí la gente que estamos en el activismo siempre estamos un poco más con el tema de lo que es la leinomastas y demás pero mucha gente es un tema que por ahí no conoce que es la situación de los caballos en el conurbano básicamente que tiene que es muy complejo porque según lo que yo entiendo tiene como muchas aristas el tema de los caballos porque son usados para diferentes cosas tenemos por un lado lo que es la atracción a sangre usado en carros y demás por otro lado tenemos el problema del cuatrerismo tenemos el problema de los frigoríficos y de la carne de caballo exportada como carne gourmet que muchos caballos son robados y a raíz de esto es que sucedió esta nota esta cuestión del campo del horror en donde se encontraron 400 caballos que bueno ahora vamos a hablar y que en realidad dio motivo a que hoy hagamos un programa especial caballos contame un poco para poner a la gente que desconoce el tema en situación cuál es la situación de los caballos hoy por hoy en Argentina bueno la situación de los caballos creo que es es muy complicada porque de hecho cuando se hizo empezando cuando se hizo el dictamen de la ley que nosotros estuvimos en contra hicimos una manifestación para poder aprobarlo sacaron a los caballos o sea una semana despues dijeron que no había el primero que no había quórum después eliminan a la TAS para que ciertos bloques puedan apoyar el dictamen ¿verdad? ya desde el vamos o sea que no hay una ley especial que los proteja ni bien la gente de Aluisa está luchando desde hace muchos años sabemos que hasta el momento no pasa nada los caballos realmente sirven como digo siempre y decimos todos sirve tanto vivo como muerto es un animal pobrecito que es totalmente es explotado de muchas maneras en el conurbano lo que sufrimos mucho es la atracción a sangre en el partido hay partidos que abunda todo esto y es muy difícil poder sacar un caballo de carro porque a veces están muy apoyados con el sindicalismo en este caso el MTE si ustedes ven hay muchos carros que tienen el sello de MTE entonces ahí se complica mucho aunque estén maltratados es una pelea sindical con la justicia a mí me pasó la primera vez cuando yo inicio esto en el partido de Morón dos yeguas que había que sacar del carro porque yo los había visto que le habían puesto vieron esas bañeras de losa bueno arriba del carro imagínate lo que empezó una bañera de losa genial se la tiraron arriba del carro ella trastabilló era una tordilla y ahí bueno fue cuando empecé a llamar a alguien y no sabía que había tanta gente involucrada con el tema de la atracción y bueno ahí empiezo se hizo un grupo fueron a rescatarla y justo cuando paran dos carros a hablar y con la policía para detener a las yeguas enfrente estaba el MTE así que de las 10 de la mañana se liberaron las yeguas a las 12 de la noche como para que te des una idea y esto hace 5 años atrás ahora se complica muchísimo más y bueno yo en realidad mucho política no quiero hablar pero creo que las personas que están a cargo de ciertos sindicatos como esto del MTE tienen que mejorar una postura de vida para la gente y no hacerla vivir en la pobreza porque tenerlos una perpetuidad a una vida pobre en el carro y no darle una posibilidad realmente de vida y esto lo quería decir pero aparte de todo esto el problema grande que tiene el caballo en la provincia es el abigueato o sea el robo de caballos que es ahí es donde se deriva los caballos que son para carro para el matadero para la venta de sangre la venta de sangre es mayormente son yeguas a las cuales las hacen parir llegan a cierto término por ejemplo creo que son de 3 a 4 meses de gestación donde les sacan donde les sacan el feto les sacan el bebé les traen sangre y de nuevo la vuelven a inseminar artificialmente y así hasta su muerte y cuando ya llegan que no pueden más las mandan a un matadero eso hacen con las yeguas esa sangre se vende a Europa que más o menos lo que tengo entendido es para la venta cárnica porque se inyectan a los cerdos se le inyectan a los cerdos para que aumente su carne por un tema hormonal justamente como está preñada aumenta su nivel de hormonas algo así puedo agregar algo a lo que estás diciendo porque justo acá tengo un poco de información de lo que comentaste exactamente es así lo que se les extrae es una hormona llamada PMSG o más conocida como ganodotrofina coriónica que justamente se les extrae en ese periodo de gestación y se la utiliza en la cría de industria del ganado tanto vacas cerdos y creo que también para ovejas en Europa como bien vos decís para estimular y sincronizar el periodo de celos en estos animales hacer que sea mucho más rápido ya que estas industrias buscan acelerar el proceso de gestación para poder maximizar sus ingresos claro sí, sí era algo así que yo tenía entendido y es una bueno ahí en el conurbano se encuentran estos criaderos clandestinos de estas porque no está nada regulado el caballo no hay nada regulado en él y después bueno está el cuatrero que es un el cuatrerismo se mueve en la provincia de Buenos Aires como el narcotráfico hay un cuatrero grande y a los que agarran mayormente que no es este caso el de Ezeiza son los cuatreros chicos o sea nunca casi nunca se llega al grande es como una pirámide no sé si me explico sí, sí, sí el cuatrerismo es no hay como el caballo no está regulado o sea no hay como la viste lamentablemente la vaca que va al matadero vos tenés diez vacas y bueno vos tenés diez vacas que están a tu nombre el caballo entra al matadero sin eso o sea no necesita papeles ni nada o sea puede entrar al matadero tu caballo que te robaron y nadie regula nada por ejemplo por eso si ustedes ven las páginas hay cualquier cantidad de caballos robados de los cuales aparecen uno en tres meses es una cosa así el robo de caballos en la provincia se hace mayormente los fines de semana cuando el control o sea cuando bajan las guardias de los controles de la policía este rural y los días de lluvia ustedes pueden ver a veces los caballos de carro que pasan con un caballo a tiro bueno hay mayormente eso no tiene papeles y están trasladando de o sea de comuna en comuna a un municipio a un municipio ninguno de los caballos que paramos en un 98% tiene papeles o sea te dan un papel de compra-venta que no sabes si es real o no o sea eso se necesita realmente un perito para que lo determine si es un papel real de compra-venta y vacunas olvídate anemia o sea el test de Koshi no olvídate o sea no tienen nada circulan con eso inclusive el caballo posee una enfermedad zoonótica que después a lo mejor lo puede explicar bien Garisalvo que es como una locura no me acuerdo el nombre ahora como se llama es una locura en el caballo que contagia al humano bueno ningún municipio regula eso controla eso así que mira la cantidad de animales que nosotros hemos secuestrado son casi todos por maltrato por robo muchos casos son de carros que roban controlan a los barrios vistes a la gente pasan controlan y roban y bueno después nos llaman por el tema de los caballos por accidentes de tránsito hay varias cuestiones que vos nombraste que me gustaría volver a tocar una es esto de la famosa frase ¿no? de nuestro amigo que dice criminalizar la pobreza que la pobreza para muchos es un gran negocio este obviamente que si el pobre sale de pobre deja de ser negocio para muchos sindicatos y esto de obligar a la gente a tener una indignidad arriba de un carro creo que está siendo usado como para perpetuar la esclavitud de ambos del que está arriba y del que está abajo si totalmente o sea porque justamente la mirada es esa ¿no? o sea no es luchar por la dignidad laboral luchar por la dignidad laboral es sacar a la gente de la calle de llevar a un carro con otro esclavo al igual que él totalmente es mejorar la calidad de vida entonces todos estos sindicatos todos estos pseudo políticos pseudo defensores de la pobreza deberían estar luchando por terminar también justamente con la atracción a sangre y darle a esta gente una posibilidad digna del trabajo y no un trabajo de la década del año 5000 ante Cristo este digo esto es utilizado y este argumento de que los animalistas estamos en contra de los pobres cuando en realidad lo que estamos tratando es de generar mejores condiciones laborales también y además sacar del eje la explotación de los animales entonces me parece muy interesante lo que os dijiste y muy interesante también que siendo algo que es sumamente común el tema del robo de caballos en la provincia de Buenos Aires no haya una estructura de contención de control y de de agilizar lo que tiene que ver las denuncias y me parece que también tiene que ver esto de no llegar a la cúpula de los de los cuatreros o de los que hacen todo este tipo de cosas con que hay toda una red de enganche de jueces de políticos y de toda una serie de cosas que por eso no llegamos a donde tenemos que llegar y por eso se traban o sea esto es como alguien tenía que decir Luis se dijo acá vamos a decir las cosas como son y es así hay una cadena de corrupción porque estamos delante de un negocio millonario como es la carne de exportación argentina no es un país que consuma carne de caballo no es consumidor pero si es exportador y principal exportador el principal exportador de una carne que afuera se vende como carne gourmet carísima si sobre todo en Europa este año creo que también se abrió la exportación a China o sea que es Europa y es en China pero antes de que me olvide quería acotar algo de lo que vos dijiste sobre el tema de que a veces o sea el enfoque de el sindicalismo que protege a los carreros es que el activista o el proteccionista está en contra de la pobreza y porque es pobre entonces nosotros queremos sacar del caballo bueno yo lo que siempre contesto es esto nosotros lo que queremos es que se cumpla una ley que es la 14.346 y donde hay algo ahí que dice que está mal hay que hacerlo cumplir y la ley es tanto para el rico como para el pobre para el que tiene y para el que no o sea esto es algo que siempre yo lo aclaro porque si no siempre te dicen no si bueno pero el pobre no tiene trabajo pero si está haciendo un delito entonces tenemos que permitir el narcomenudeo o sea no si es el delito hay que hacerlo cumplir o sea la ley hay que hacerlo cumplir para eso está y la ley se mueve mucho gracias al activismo y al rescatista y a veces nos pasa que vamos a las comisarías las fiscalías y no saben mucho cómo manejarla la ley todavía nosotros tuvimos con mi grupo reuniones en Urlingan que son los 3 de febrero y con la policía con el jefe de la departamental para saber cómo se manejan a través de la ley y lo que estabas comentando del del cuatrerismo y es real o sea hay mucha complicidad más en este momento nosotros estamos en el medio de un laspaso y estos caballos están en el medio de una de una tirada política es así como siempre además entonces por lo que estaba viendo hoy en crónica y por lo que estuve leyendo hay 8 caballos detectados con anemia o sea que en el campo creo que están todos juntos nosotros entramos el segundo día al campo fue un es terrible porque había potrillos enganchados con este con las ¿cómo se llama? con alambres ahogados caballos muertos un montón por todos lados y había este muy flacos la mayoría yeguas y realmente que esto sea una causa solamente por maltrato animal la verdad que a mí es como que me da risa en esta causa quiero decir que detuvieron a Raúl Edgardo Norato Francisco Javier Piris Roberto Cristian Espinosa Carlos Monia Alberto Trapani funcionario del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Senasa y bueno después dice que acá lo que explican a veces es si hay complicidad o no de Senasa si hay complicidad o no del municipio de Ezeiza estamos hablando para que disculpa para poner un poco en tema a la gente es un campo en Ezeiza donde se descubrieron más de 400 caballos en estado de abandono como está hablando acá Claudia el campo pertenece a Raúl Honorato un personaje que tiene causas desde el año 92 que tiene una pulsera magnética y está con prisión domiciliaria tiene no solamente esa causa tiene un montón de causas por robo de animales ya de mucho tiempo y este señor tenía ese campo en Ezeiza con estos 400 caballos todos robados era un campo de lo que se llama campo de acopio y lo que se encontraron fue un desastre era un literal un campo de concentración animales muertos animales que no se podían tener en pie ahora este hombre tiene causas desde el año 92 en realidad claro y aparte lo que o sea sabemos o se supone que tiene más campos de los cuales fue allanado solamente este sí exactamente y la verdad que eso también nos resulta raro nos resulta raro un montón de cosas y otra de las cosas que también que está pasando que los que se están haciendo cargo de todo esto porque mover un caballo ya es un dinero importantísimo los traslados medicación y todos están haciendo cargo de las ONG que los reciben en este caso la que más recibió fue CRE creo que con ayuda de caballos de Quilmes después del lado oeste BPC y CAEL también caballos argentinos en libertad y recibió caballos y Fundación Sol que tiene dos yeguas en este momento también hubo un montón de organizaciones que se hicieron cargo a las chicas o sea estamos hablando otra vez de lo que hablábamos en el programa que hablamos de los vallos de una ausencia por parte del Estado en donde hace los allanamientos lo mismo nos pasó con los vallos de riña tenemos más de mil vallos de riña para dar en adopción porque la fiscalía hace el allanamiento en este caso por apuestas ilegales quedan 500 gallos a la deriva y los que se hacen cargo son los proteccionistas o refugios privados que no reciben ni subsidio ni una ayuda ni siquiera han mandado a alguien a un grupo de personas del Estado a generar jaulones o mandar alambre o mandar postes para poder ubicar esos 500 gallos que no pueden estar juntos en estos casos pasa lo mismo o sea tenemos los allanamientos y después de los animales se hacen cargo por los particulares yo creo que acá deberíamos estar pidiendo también a la a la parte de la justicia a la parte del Estado en general una ayuda a esta gente que desde su bolsillo le resuelve los problemas que ellos dejan tirados por ahí ¿no? porque y además problemas que venimos arrastrando desde hace años porque este hombre tendría que haber sido investigado ¿cómo puede ser que teniendo una pulsera magnética 25 mil millones de causas por robo de animales tenga tres o cuatro campos y que a nadie se le haya ocurrido ir a mirar a ver qué estaba pasando y qué hacía este hombre o sea ¿quién está atrás de todo esto? es la pregunta muchos cómplices claramente claramente acá hay un peso pesado que no es este Raúl Honorato que si bien es un mafioso atrás de este tipo hay un montón de otra gente pesada o con poder que está tapando esto entonces ya basta de callarnos las cosas como son acá hay toda una complicidad que tiene que ver con gente grosa que no sabemos si son jueces si son políticos si son fiscales si son qué son pero esto hay que denunciarlo también sí yo creo que esta causa como viene la verdad que viene muy lenta y desde el vamos que se hizo todo mal desde la primera instancia se hizo todo mal y no hablo de la parte de las chicas o de las organizaciones que ayudaron sino de la parte de la justicia lo primero que se tendría que haber hecho es armar como un hospital veterinario ahí que no se armó separar separarlas a todas las yeguas las paridas las que tenían cría los padrillos separarlos en corrales y empezar el test de anemia que se hizo realmente hace muy poco o sea que imaginate que si alguna no está infectada se infectó seguro o no seguro desde el vamos que está mal hecho fue muy lento por eso realmente como da sospechar y que todavía sea por maltrato animal y no tenga otra otra causa realmente que es da risa por eso te digo que está en el medio de un laspaso donde realmente está metido hay mucha política metido y la justicia en estos casos a veces es como que no quiere meterse esa es la realidad para que intervenga la provincia de Buenos Aires lo tiene que pedir el fiscal o sea cuando hay un allanamiento grande el fiscal tiene que pedir la intervención de la provincia para que puedan ayudar a los proteccionistas que eso casi nunca lo hacen en este caso si realmente a lo mejor la fiscal pediría ayuda a la provincia para que ayude al proteccionismo y no para que lo lleven al matadero quizás la cosa sería un poco diferente creo que en este caso lo único que se puede seguir haciendo es difundirlo difundirlo para que cambien la manera de proceder que tiene tanto el juez como la fiscal no hay otra y hay que animar a la gente a que denuncie las comisarías las fiscalías tienen que estar pobladas de denuncias hay que perder el miedo de denunciar es importante porque también el gran negocio es que no es solamente el cartonero que levanta cartón porque además hay que diferenciar otra cosa que es ser pobre y ser cruel son cosas distintas me han contado casos de que por apuro y para que los animales se levanten para que no se los saquen porque estaban caídos les han metido caños o palos en el ano para que por el dolor se puedan parar y hay cosas que son realmente que o sea no tiene que ver con la pobreza sino tiene que ver con la crueldad por eso mismo era lo que nosotros siempre siempre que me preguntan digo la crueldad no tiene nada que ver con el pobre y el rico acá tenemos el caso rubio que es una persona que es tenía un negocio una persona instruida y sin embargo lo que hizo con el perro bueno acá una persona que trabaja en el carro es exactamente lo mismo puede ser bueno y pobre tratar bien al animal que son los menos pero por qué son los menos porque antes los caballos lo tenían por ejemplo vos o yo salía a trabajar descansaba comía y lo hacíamos descansar ahora son tropillas de alquiler o sea es una persona que tiene 10 caballos los alquila día y de noche entonces el caballo trabaja hasta morir no come va disminuyendo su peso hasta que desploma entonces no es el mismo el contacto a la persona que va arriba del carro con ese caballo porque ni lo conoce hoy le toca a este y mañana le toca a otro ese es un gran problema también y este negocio del caballo tampoco está regulado esta gente tiene caballos que no saben la procedencia de donde vienen si son robados si los compraron no hay nada que lo regulen y tampoco o sea no pagan ni siquiera no pagan impuestos ni siquiera las personas que tienen arriba la tienen como decir bueno o una obra social porque realmente o sea si le buscas la vuelta son empleados ¿entendés? de estos y muchas personas que van arriba del carro son chicos bueno adictos porque no saben leer ni escribir gente vulnerable este que es fácil la explotación ¿entendés? o sea la explotación viene de una persona viva esta persona que tiene caballos en Buenos por ejemplo en la provincia tiene un camión o una camioneta que va a pasar cuando está muy lleno el carro le saca la carga para que quede vacío y el caballo sigue andando o sea no paran eso es una de las cosas que o sea que pasan y que la gente no sabe la gente cree que es pobre la persona que va arriba si es una está tan explotado como el caballo y los chicos que no van al colegio bueno ni que hablar hay un montón claro lo que pasa que como decías vos recién que antes se lo usaba se lo hacía descansar el caballo eso también está malo o sea no sé lo que está malo bien en realidad el hombre tiene esa tendencia a ser el supremo y estar el hombre sobre el hombre el animal o humano estar arriba de los otros animales y de ahí juzgar de lo que está bien lo que está mal ponerse supremo poner la razón por encima de la empatía entonces siempre que se piense desde ese lado se sienta desde ese lado se actúe desde esas acciones desde ese lado siempre va a estar el error y siempre va a estar el hombre sobre la o sea la razón del hombre sobre la empatía y el activismo va a ser desde ese lado el activismo del hombre para bienestar del hombre para la explotación de los animales de un poquito menos y se trata simplemente de un buen trato y no se trata del buen trato como lo hacían antes al caballo de maltrato a mí la verdad no me importa ni el buen trato ni el maltrato no el trato o sea no necesitamos a los animales no se necesita para usarlo un poquito más buen trato o maltrato se trata de crueldad de explotación no de buen trato o de maltrato se trata de explotación y todo eso sucede porque el hombre pone la razón y actúa en base a la razón y la supremacía y que soy el hombre sobre el animal y en realidad el animal está sobre el hombre en un montón de cosas porque de hecho la razón tanto la razón y tanta sabiduría lo llevó al hombre a hacer mierda al mundo a destruirlo todo con todo entonces mientras vaya teórica y semióticamente y mentalmente la mente hacia ese lado el hombre la vibra del hombre hacia ese lado siempre va a salir todo mal o sea claro nosotros por ejemplo es terrible siempre hay gente como vos lo que quiero explicar al común de la gente es que nosotros a veces nos quedamos con el pensamiento de cuando éramos chicos el caballo entendés que pasaba por ejemplo el lechero o el que vendía mimbre pero ya eso no pasa más o sea eso fue no existe ahora es como la gente que cree es como la gente que cree que no sé hoy en día las vacas a los cerdos a las gallinas se las trata como se las trataba en 1950 en el campo y que uno igual estaba mal digo creen que el trato es así no me tienen ni idea del hacinamiento de cómo funcionan hoy en día las crianza de estos animales es algo similar la gente no se da cuenta de que no se los trata como se los trataba antes en realidad también hay organizaciones de ganas bienestaristas también igualmente yo creo que ella apunta que si bien todos acá somos abolicionistas y creemos en que los caballos directamente ni siquiera hay que domarlos porque nacieron para ser libres y demás lo que ella apunta es que aún así las leyes vigentes las leyes vigentes que existen y que están tampoco se cumplen y que sucede lo mismo con las empresas con las empresas que explotan animales o sea no solamente los explotan que ya por si está mal que ni siquiera cumplen los mínimos requisitos de palabra que odio de bienestar animal digamos o sea que ni siquiera a eso llegan o sea a eso me parece que ella va que hay una ley vigente que tampoco se está respetando respetando hay una red atrás de todos estos explotadores de estos asesinos de estos psicópatas de toda esta gente hay como decía Roxano una red por eso nunca se llega al 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 estar por eso mismo en el caso de Honorato espero que no pero por lo que las últimas instancias como que va a quedar todo en la nada y por lo que estuve escuchando puede llegar a ser el depositario mismo de los caballos o sea imaginate que todo el tiempo perdido en casi 15 a 20 días no sé un mes creo que hace que estamos con esto y le vamos a dar los argentinos la tenencia al maltratador o sea que además tiene un montón de causas por robo de animales ¿sabes quién es el fiscal que está con el tema de este caso? la doctora Garrido creo que María Eugenia se llama María Eugenia Garrido bueno le pedimos desde acá a la doctora María Eugenia Garrido que nosotros no somos abogados no estamos en el tema de justicia pero si tenemos sentido común imagino que alguien que tiene muchas causas por un delito como es el robo de animales que se lo encuentra con 400 caballos en esta situación tenga el tino y el sentido común de no devolverle por favor estos animales otra vez al mismo infierno y por otro lado le pedimos que ayude a las ONG y a las personas privadas y particulares que están ayudando para que no tengamos que salir como locos a pedir sueros a pedir mantas a pedir alimento a pedir porque estamos tapando el agujero que deja el Estado parches hacemos nosotros es todo parches de hecho bueno vamos a ir a un corte que se está seguimos hablando para que la gente también no se hace todo esto y si querés comentarte algo así de los mataderos hay muchos mataderos clandestinos en la provincia de Buenos Aires muchísimos muchísimos igual que los de los caballos también que son clandestinos también sí muchos mataderos de caballos clandestinos sí hay justo aprovecho brevemente y vamos al corte para mencionar donde quedan algunos de ellos por ejemplo uno queda en Trenquelauquel otro en Mercedes Buenos Aires Gualeguay Entre Ríos y en Río Cuarto Córdoba esos son algunos de los datos de mataderos clandestinos no, esos son mataderos legales ah, esos son legales claro, vos nombraste Mercedes que es este matadero caballos claro, de Mercedes pero yo estoy hablando de ilegales me equivoqué, bien gracias por la conciencia no, no, no y hablando de lo que decía Roxana que siempre no solo que hacen la acción que se meten ustedes los activistas que están todo el tiempo con los animales también que estamos también de otro lado pero ustedes desde el campo de acción directo en contacto con los caballos también tengo entendido que están buscando bueno, para cambiar un poco el tema un batán para caballos están juntando dinero para eso sí, estamos juntando así que la gente que escuche bueno, se pueden contactar por radio2.com ahí están vuelvo a decir nuevamente las redes si quieren hacer alguna pregunta a Claudia que es una grosa y que la tiene arreglada con este tema también es importante saber que puedas pasar tus redes como la gente puede hacer para darles una mano con el tema de dinero para comprar el batán para los caballos sí, que se comuniquen con la página Rescatistas Unidos Zona Oeste bueno, y ahí estamos contestando yo, mi compañera Gabriela casi las 24 horas en la página de Facebook en la página de Facebook Rescatistas Unidos Zona Oeste sí perfecto vamos a un corte con Wild Horses Caballos Salvajes por el interpretado por Susan Boyle la página de Facebook cc2 si cc2 things that you wanted Gracias por ver el video 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 Hola, Gary, como estás, Tiziano, te habla. ¿Qué tal, Tiziano, cómo estás? ¿Todo bien, y vos? Muy bien. Bueno, justo reciente presentábamos y te quería, bueno, primero agradecer por tu participación, por tu tiempo acá con nosotros y principalmente te quería preguntar que nos comentes un poco lo que pasó hace unas semanas en Ezeiza, ¿no?, con los caballos que se encontraron, que se dice que hubo 25 muertos, más de 400, dicen 400, algunas noticias dicen 500, como que no se sabe bien, te quería preguntar si sabes más o menos cuáles son las cifras y que nos comentes un poco qué pasó allá. Mirá, este tema es un tema que está, pero charlado hasta el hartazgo, digamos, pero yo quisiera aprovechar el tiempo para explayarme respecto de lo que significa, más allá de lo anecdótico, de que sí, que es un campo del horror, por ahí ir a un poco a abrevar a las causas de la situación o por qué se da todo esto, ¿no es cierto? Correcto, sí. Te cuento, me tocó ser el primer, digamos, veterinario que tomó contacto luego de la denuncia, la denuncia incluso cuando tomé, tomaron contacto Karina Rodríguez, que es una proteccionista de Ezeiza, hizo la denuncia, la denuncia en realidad era un acto de declaración, no se la querían tomar, en verdad ahí fue cuando me llamaron, estuve en el campo esa misma noche hasta la madrugada, digamos, hasta la mañana y estuve haciendo un relevamiento y luego me constituí en lo que es el destacamento de San Vicente, de cuatrerismo, para refrendar con un informe veterinario y un informe ambiental lo que había visto y de alguna manera acomodar un poco de cómo debería iniciarse el tema de la causa, que se inició por maltrato animal, pero en realidad habría que haberla instruido de acuerdo a la ley de avigiato o de robo de ganado. El avigiato y el robo de ganado, la diferencia es que se trata de un animal o de dos o más, ganado es dos o más, avigiato es cuando es el robo de un solo animal y eso está, digamos, citado en la ley 25.890 del año 2004. Lo que se vio ahí, básicamente, era un montón de animales que estaban en una situación desesperante, totalmente desnutridos, con muchos problemas crónicos de parasitosis, con el pelo isuto, totalmente deslucido, tecnología característica de las causas parasitarias, muchos se caían, había muertes por goteo, se llama. La muerte por goteo es cuando van falleciendo conforme va pasando el tiempo en función de su situación sanitaria deplorable, ¿no es cierto? Un hambre que es muertes por inanición, ¿no es cierto? Correcto, sí, sí. O sea, había falta de alimento, falta de agua, porque el agua era agua estancada, había cadáveres desparramados, ¿no? También en el agua, la verdad es que esta situación se da consecuencia de la falta de claridad respecto de cuál es la situación de la problemática de los caballos en la Argentina. En teoría es un campo de acopio de una persona que se dedica a la compra y venta de animales para frigoríficos, que tiene causas penales, que incluso está condenado, se llama Raúl Edgardo Norato, y esta persona a su vez tiene también familiares que se dedican a esto, son conocidos en la zona por tener un prontuario bastante florido al respecto, pero abre un montón de dudas al respecto. El intendente de Granados, 24 años de permanencia en el poder y recién ahora se entera. O sea, lo tomo como... lo largo como pregunta, ¿no? ¿Por qué motivos no se actuó antes? No se sabía. Yo cuando estaba en ACMA, en el año 2011, nosotros hicimos un allanamiento al frigorífico La Mar, en el cual se pudieron salvar 11 animales en principio y finalmente terminaron siendo 17 animales que eran robados, que habían sido robados y después que entran al frigorífico, como que muerto el perro se acabó la rabia, haciendo la transpolación, cuando ya no está más el caballo, no se sabe ni la procedencia, ni el origen, ni de quién era, digamos. Bueno, a 6 horas de que lo pasen por el frigorífico, esos caballitos fueron salvados. Yo estuve ahí en el playón de Faena, lamentablemente, por eso digo, se abren un montón de dudas y es por eso que nosotros, yendo por ahí al origen de las cuestiones, pedimos en principio en el Congreso un proyecto de declaración, que es un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Eso lo hicimos, y también en el año 2018, el proyecto de 38-18, que es el proyecto de ley contra Faena Equina. Esto nosotros lo estamos llevando adelante para tratar de terminar con la Faena Equina, porque la Faena Equina en realidad es un problema que es funcional a una problemática de robo y a vigiarlo de ganado equino desde siempre, es decir, cuatreros han existido siempre. Y también, evidentemente, tenemos que ver, o por acción o por omisión, cuál es el rol que tiene Senasa, por ejemplo, en cuanto a contralores en los frigoríficos que están legalmente habilitados, ¿es cierto? Queremos saber, necesitamos saber cómo es el manejo sanitario, porque en verdad ahí entramos en una nebulosa y nadie sabe nada. Estamos ahora, en breves días, vamos a ver cuál es la contestación del Senasa, del Servicio Nacional de Sanidad Animal, como para poder determinar qué es lo que se está haciendo, cómo entra un caballo adentro de un frigorífico, cuáles son los requisitos que se necesitan, y obviamente nuestro afán es terminar con la Faena Equina. Somos el primer país exportador de carne de caballo sin tener una producción genuina al respecto. Hola Barry, ¿cómo estás? Roxana te habla, un gusto hablar con vos. Roxana, Barrio Nuevo. Sí, ¿cómo te va? Lo mismo digo, un gusto hablar contigo, la verdad que sos una defensora, te he conocido en el municipio, ¿no? En la legislatura. De la legislatura, y todavía me resuenan las palabras de defensa que tuviste, que fue magnífico. Así que bueno, un gusto hablar contigo, contame. Muchas gracias. Me llamaba mucho la atención, y era lo que estábamos hablando con Claudia Fabano, antes de que vos te comunicaras, esto que vos dijiste que todo el mundo sabe, ¿no? Vos dijiste, Raúl Honorato se dedica a esto, sus familiares también, son conocidos. Eso, digo, todo el mundo sabe, pero la justicia no actúa. Esto es algo que está pasando en donde las leyes existen, si bien no alcanzan, sabemos que no alcanzan, pero las leyes existen, y ni siquiera las mínimas leyes que tienen los pobres animales para defenderlos se cumplen. Mirá, Roxana, yo creo que las leyes sí alcanzan, sí hay ley, lo que no hay es vergüenza, lo que hay es corrupción, lo que hay es tibieza para encarar las cuestiones. Tenemos que ser sanguíneos, tenemos que tener poder ciudadano, y tenemos que ser desaforados a la hora de defender el derecho de los animales, porque ellos tienen derechos naturales, derechos que están vulnerados al 100% en la mayoría de los casos, pero estamos haciendo fuerza para generar jurisprudencia que les permita vivir una vida digna. Los animales no pidieron estar ahí, no son comida, o no deberían serlo, y entonces ahí entramos dentro de lo que es un ámbito filosófico, por así decir. Independientemente de lo filosófico, digamos que necesitamos que la justicia actúe en función de la legislación que está vigente. Yo creo que la doctora Garrido está en este momento en una encerrona, una encerrona jurídica, por un lado, porque se está instruyendo la causa, ya tiene como cinco fojas más o menos, pero el tema es que son muchos animales, hay que saber el origen, hay que ver la marca, porque pasar lo que se dice con el sello de goma, ¿no?, legalizar la ilegalidad con un sello de goma y borrar el pasado, y eso es lo que se hace habitualmente cuando entra un caballo en un frigorífico. Se borra el pasado, se mete un sello de goma como que dice apto y no importa si está roto, si es una yegua preñada, si es un potrillo, si es un caballo viejo, da todo lo mismo, todo es carne, todo vale y es un plato gourmet para el extranjero. Entonces, realmente, en lo que sería la economía, ¿es relevante los 80 millones de dólares que genera la industria carne en la Argentina, o es más los infortunios que se generan que lo que es la ganancia? Digamos, es una cuestión economicista, digamos, ¿cierto? ¿Por qué no la prohibimos? ¿Por qué no terminamos con este desangrarse de los caballos y que es el camino de juzga de toda la ilegalidad? Entonces, sí, claro que sí, tenemos que tratar de desproteger a los que en este momento están protegidos, protegidos por las mafias carreras, protegidos por el poder de turno, y basta de hacerse los pelotudos. Perdonadme que lo diga así, adomino las palabras del negro Fontana Rosa porque creo que es así. Lo que tenemos que lograr es tratar de desactivar esta cadena de connivencia que hay, de corrupción, pero claro, el poder económico y las mafias generan miedo, y el miedo genera, como es lógico, genera inacción. Entonces, yo creo que estamos ante la puerta de la posibilidad de terminar, que esto es un punto de inflexión para terminar con la ilegalidad, con la irregularidad, con la desvergüenza que existe en este tema donde nadie se anima y donde hay que animarse sinceramente porque es la única vía de poder terminar con lo que es las consecuencias de esto, que se llama TAS, Tracción a Sangre. Otro gran capítulo por el cual venimos, bueno, todos los que estamos en este tema sabemos que es lo que significa. Sí, con respecto a eso, Barry, me gustaría que vos que estás perteneces a Loíza, que es una agrupación que está luchando hace mucho tiempo por esto, que nos expliques un poco a la gente que no conoce o que está más familiarizada con el término basta de TAS, que nos expliques un poco la diferencia entre basta de TAS y no más TAS, que es la movida que vos estás generando y llevando adelante para aquellos que desconocemos del tema, mucha gente que por ahí no está, no es del palo y no sabe, informarla un poquito sobre por qué no más TAS y no basta de TAS. Mirá, en realidad la cuestión es así, yo soy el secretario de una ONG, que es a Loíza, Asociación de Lucha por la Integridad Social y el Derecho Animal. En el año 2017 presentamos un proyecto de ley que tomó Estado parlamentario, el proyecto 1293, ley no más TAS, lo pueden buscar en chain.org, ahí están los fundamentos, se puede bajar de lo que es la dirección de diputados, lo presentamos justamente para tratar de, de alguna manera, terminar y abolir la atracción a sangre y reconvertir y sustituir justamente el carro y el caballo, liberando al caballo de las varas del carro y tratando de aportarle dignidad a aquellas personas que están en una situación de subvivencia, de subvivencia social, totalmente estigmatizados y presos de las mafias carreras. Ellos son esclavos de las mafias carreras que tienen poder y, bueno, obviamente estamos hablando de los personeros que están hoy muy en boga, ¿no? Sí, sí, hoy estuvimos hablando de eso con Claudia, justamente, del negocio de la pobreza. Más de uno. Entonces, la pobreza es un negocio y el carro y el caballo es un escudo, así como la niñez es un escudo cuando van a acampar y cortar en la 9 de julio, bueno, también es un escudo el niño arriba del carro. Nosotros decimos, lo que tenemos que hacer es dignificar, educar al soberano lo dijo Sarmiento hace 150 años, lo que no podemos tolerar es que los chicos le roben la niñez arriba de un carro trabajando porque la explotación infantil, el trabajo infantil, está prohibido, ese niño debería estar en la escuela. Y me fui un poco de la pregunta. No, no, pero termina siendo toda una cadena de explotación, no solamente animal, sino también humana, eso está claro. Exactamente. Más a detrás es un programa de la Fundación Franz Weber, llamado Libera, es una ONG de origen suizo que está hace pie en todas las, digamos, las naciones de Latinoamérica y también de Europa. En realidad se presenta en un programa, un programa que es voluntario, no tiene que ver con una cuestión como nosotros exigimos, pedimos y llevamos adelante que sea una ley penal, porque en la Argentina la única manera de poder realmente garantizar la efectividad es que sea una ley penal. Entonces, la diferencia entre basta de tasa y ley, no basta, es un adismo. Nosotros somos abolicionistas, nosotros queremos tratar de solucionar de raíz la problemática de la atracción a sangre y no somos, de alguna manera, tibios a la hora de decir y de condenar la atracción a sangre. Mientras que el programa Basta de Tas, que luego se transformó en Hacer Tas, llevado adelante por la organización Libera, es un programa, es un programa más. Tendríamos caballos, carros, tendríamos tracción a sangre y también tendríamos algún que otro motocarro, todos conviviendo y compartiendo la acera, la calle y no solucionando el tema como ha pasado en Godoy Cruz, como ustedes pueden determinarlo. La solución nunca llegó y basta de tasa hace más de muchos años que está. Entonces, las cosas por su nombre. Nosotros lo que trabajamos es a nivel legislativo, no para salvar un caballo, sino para salvar a toda la población equina de alguna manera. Y también para tratar de redignificar la condición laboral de la gente. Arriba del carro tenés no solamente trabajo que es infrahumano, porque no tienen las condiciones para ser recicladores de sólidos urbanos, no tienen ningún tipo de capacitación, no tienen ningún tipo de adecuación de su vestimenta, no utilizan guantes, hay enfermedades por manipulación. Cuando digo enfermedades por manipulación, me refiero desde zoonosis, como puede ser la rabia, porque son mordidos por ratas, el jantavirus, el HIV cuando se pinchan con agujas, descartes de las clínicas, que lamentablemente las tiran a la basura. Estamos hablando de síndrome urémico hemolítico, cuando comen las hamburguesas que tira el McDonald's, ¿no es cierto? Y están contaminadas. Esa situación se debe evitar. Esa situación es por la cual nosotros exigimos al gobierno que esto sea una política de Estado. Y al ser una política de Estado, dejen de desangrarse dándole dinero que va a pagar a Grabois y compañía, y empiecen a hacer políticas de Estado en serio. La reconversión de la atracción a sangre es una posibilidad que se logró y es una realidad en Salta. Pero hubo mano dura para justamente doblarle el brazo al Freddy Flores y compañía, que lo teníamos allá. Y bueno, y se logró. Y con Gustavo hemos estado reunidos en muchas oportunidades y se pudo lograr en Salta. Y hoy Salta no tiene tracción a sangre. Y es un ejemplo a nivel nacional. Y también es un ejemplo a nivel latinoamericano. Entonces, una cosa es querer vender un programa y pedir dinero justamente para tratar de cada tanto. Eso es meter una moto, eso es populismo, eso es chauvinismo político, eso es lo que nosotros no queremos. Queremos sentarnos a hablar desde la verdad, desde la posibilidad y desde la capacidad de idoneidad para llevar adelante una verdadera ley que termine con este flagelo que se llama atracción a sangre a la Argentina. No puede ser que esta sea una práctica del medioevo en el siglo XXI. Es obsceno, es pornográfico. Esto no puede ser. Y no vamos a parar hasta terminar con el tema. No más faena y quina y ley no más tasa en la Argentina. Aprovecho para que entren a nuestra página, a luisa.org. Ahí tienen todas las redes sociales, todo lo que estamos llevando adelante día a día. Y bueno, yo les agradezco realmente que la gente escuche, que se comprometa con esto, porque el poder ciudadano empieza justamente en poder visibilizar la problemática y comprometerse, denunciar. Exacto, sobre todo denunciar. Perder el miedo, denunciar y exigir. No tener miedo. Sí, sin duda. Porque el miedo paraliza. Pero fíjate que el tema de que tenemos la 14-3-46, que es como el viento, si bien es viejita, nosotros salvamos todos los días animalitos, caballos y perros y gatos. Tenemos miles de anécdotas e historias. Pero más allá de lo anecdótico, tenemos que ir adelante pensando no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Tenemos que ser generosos en este tema, porque la actualidad de hoy es un préstamo de nuestros hijos y no es un regalo que nosotros le hacemos a ellos. Tratemos de dejarle un mundo mejor. Tolstoy dijo, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Bueno, acá estamos con la brocha y el tacho, tratando de cambiar por lo menos la parte que nos toca. Cada uno desde su puesto. Gary, Tiziano te habla nuevamente y te quería hacer una última preguntita antes de ir cerrando. Bueno, primero te quiero felicitar. La verdad es un placer escucharte y comparto plenamente todo lo que venís expresando. Y la pregunta que te quería hacer era, para las personas, los ciudadanos, que capaz no contamos con la información, cómo podemos obrar, cómo podemos actuar frente a algún tipo de injusticia, por ejemplo, viendo un caballo mal estado tirando de un carro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar? Hola, Gary, ¿está ahí? Hola. Gary. ¿Se cortó? Se cortó la comunicación. Uy, qué pena. Bueno, está buenísimo todo lo que dijo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, tal cualmente. Desproteger a los protegidos y proteger a los desprotegidos. Me quedé con eso en la cabeza. Está bueno. Bueno, yo te puedo, igual, como Gary no está. Sí, sí, por supuesto. Básicamente hay una ley, que es nacional y penal. Esto para cualquier tipo de denuncia, en donde la gente vea que hay algún tipo de maltrato hacia los animales, hay una ley nacional y penal, que es la 14.346, que esto no es un chiste, no es a condición del comisario de turno, digamos que es una ley que existe, que está vigente, que se tiene que cumplir. Entonces, sea a nivel de un caballo, sea a nivel de un perro, sea a nivel de lo que sea, la gente tiene que denunciar. ¿Cómo se denuncia? Se acercan a la comisaría, con todas las pruebas que puedan juntar, videos, grabaciones, testigos, si es lo que consiguen, si es que tienen. Y se hace una denuncia apelando a la ley 14.346. La ley en la comisaría tiene que ser, la denuncia se la tienen que tomar y tienen que accionar en el momento. Esto de pensar, yo voy, no te dan bolilla, esto no es así, no es una consideración del oficial que esté en la comisaría, sino es una ley. Y en caso de que les digan que no pueden hacer nada, tienen que tomar el nombre de la persona que no quiere recibir la denuncia y acercarse a la fiscalía y denunciar a la persona que no tomó una denuncia bajo una ley penal y nacional y además el hecho en sí. Pero hay que denunciar y hay que hacer valer las leyes que tenemos. Y quería agregar que siempre es recomendado llevar impresa la ley, la buscan en internet, aparece en PDF en muchísimos sitios, la imprimen y la llevan siempre cuando vayan a hacer la denuncia. Tal cual. Bueno, queremos agradecer a Gary que nos brindó su tiempo, su todo lo que sabe y yo ya que tengo a una grosa activista total, compañera acá de la URO, te quiero hacer una pregunta que yo más o menos sé la respuesta, a veces la sé, pero le doy para adelante con el activismo. Pero por ahí vos me lo podés decir porque hay mucha gente de Doña Rosa, como digo yo, por ahí no lo sabe. En base a todo lo que decía Gary, de todas las baristas que se ponen por un lado al otro, culturalmente, ¿cómo se educa entonces a la sociedad, por lo menos a la nuestra que estamos acá, con el tema, como yo llamo, la traición, tradición? O sea, por ejemplo, la Doma, San Antonio de Areco, el caballo de Bragado, todo vinculado a los caballos, no estamos hablando. ¿Cómo activista vos qué consejo das? ¿Cómo se puede empezar? ¿Cómo se puede, ya, para que el nenito no esté más tirando del carro para frenar? Sobre todo desde lo cultural, los eventos culturales, sea la Doma, lo de Bragado, ¿cómo se arranca? Bueno, en realidad todo tiene que ver con lo mismo, que es con esta cuestión que tiene que ver con el especismo y con una cultura antropocentrista que es en la que vivimos, nosotros vivimos en una cultura especista y antropocéntrica, o sea, esto significa que nos creemos en la cima de la cumbre de la civilización y que somos los más capos de los más capos y que esto nos habilita a explotar a los demás, ¿no? Desentendiéndonos completamente de sus intereses y de sus deseos. O sea, está claro que todos tenemos el mismo interés en vivir en libertad y no ser explotados. Nos han criado como a ciegos, nos han criado como sin poner en duda, digamos, todo lo que nos han dicho por parte de maestros, de padres, de médicos y demás, y esto hablo no solo en los caballos, sino en todo en general, digamos, ¿no? Se nos ha dicho comer carne está bien, tomar leche está bien, subirte arriba del caballo está bien, ir al zoológico está bien, cuando en realidad nadie se ha puesto a pensar por qué. ¿Por qué yo tengo que divertirme a costa del sufrimiento del otro? ¿Por qué yo tengo que alimentarme a costa del sufrimiento del otro? Está más que comprobado que los animales sufren, que los animales sienten. Esto de que dicen luchamos por los sin voz no es cierto. Los animales tienen voz. Los animales gritan a través de los muros, a través de los laboratorios, a través de estas tradiciones que son de muerte. Cuando se dice también la patria se hizo a caballo, también se hizo derramando sangre de indios. Esto no significa que esté bien. O sea, claramente. Entonces, hay que empezar a cuestionarse cosas. ¿Por qué si yo tengo como humano dos ojos que ven, dos orejas que oyen, dos brazos que accionan, y un cerebro que piensa, y un corazón que siente, aunque sabemos que es el cerebro, pero vamos a ser unos románticos diciendo corazón. ¿Por qué creemos que los animales tienen dos ojos que ven, dos orejas que escuchan, dos o cuatro patas que caminan, pero el cerebro no funciona y no sienten? O sea, no tiene lógica. Todos sentimos por igual, todos sufrimos por igual y todos tenemos los mismos intereses. A los chicos hay que criarlos en la verdad, siempre en la verdad. Y la verdad es decirle de dónde proviene su comida. La verdad es decirle que esos animales que están encerrados en los zoológicos no son felices y no deberían estar ahí. La verdad es decir que si queremos ir a rezar a alguien, tenemos que hacerlo nosotros. no usar a los animales que no tienen religión y no les interesa en absoluto llevar a nadie encima. Los caballos se resisten a ser domados. Esto está claro, esto lo vemos. Tienen que clavarles espuelas, darles latigazos. Domarlos significa someterlos, quebrarles su voluntad y quebrarles su deseo de ser libres. Un caballo domado es un caballo oscuro, apagado. Es una sombra de lo que es un caballo en libertad. Todos somos animales y ahí tenemos a Emiliano y Flor. Ah, está Flor. Bueno, buenísimo. Están haciendo activismo. Flor, ¿nos escuchás? O Emi. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Acá hablito, Roxana y Tiziano. Bueno, te queríamos hacer una preguntita sobre el tema de los caballos, ¿no? Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien, sí, ahí los estoy escuchando. Acá está Roxana. Se corta un poco. Bueno, ¿cómo está Flor? Básicamente, te di cuento, estuvimos tratando el tema con Claudia Favano, estuvimos con Gary también que nos contó un poco la situación de los caballos, pero nos gustaría que vos sos la que está, digamos, poniéndose al hombro todo esto porque tu refugio es el que está recibiendo la mayor cantidad de caballos en estado deplorable. Nos cuentes un poco, primero, bueno, cuál es la situación ahora que están viviendo y obviamente pedir ayuda porque sabemos que desde el Estado y desde la Fiscalía por lo menos lo que tenemos entendido, vos me corregirás, no están recibiendo ayuda de ninguna índole y bueno, todo lo que podamos ayudar en difundir y en lo que necesiten, este es tu espacio. Así que contanos más o menos cómo está la situación ahora en el CRE. Hola, Flor. Bueno, hola, Emi, bueno, no, no se puede escuchar, no importa, esa pregunta está... Hola, perdón, es prácticamente imposible. Escuchar, no te preocupes, vamos a dejar esa pregunta para el sábado que viene, la tenemos, está muy buena. Dale, mejor, sí, porque no, escucho con un eco tremendo. Flor, ¿qué necesitan para el refugio ahora? Concretamente, ¿qué están necesitando? ¿A ver ahí de vuelta? No, no se puede. No, no se puede. ¿Qué pena, nada? No, no se preocupe, Flor, el sábado que viene arrancamos con estas preguntitas, así ya cerramos tema a caballos. Bueno, gracias, Ro, por este sábado que está con nosotros. Gracias, Emi, gracias, Flor, y Tiziano. Gracias a vos también. ¿Quieres cerrar con algo en general? Yo quiero decir, el lunes, gente, el lunes, este lunes que viene, vamos a estar a las 5 de la tarde en el Congreso haciendo una cascada de sangre simbólica en referencia a todos los caballos que sufren, en este caso los caballos, nosotros siempre lo hacemos en relación a todos los animales, pero como en este caso surgió este tema con los caballos, vamos a estar haciendo una cascada de sangre con el hashtag con los caballos no. Y bueno, los esperamos a todos en el Congreso a las 17 horas, vamos a estar ahí, todos los que se puedan acercar para pedir que se termine con la explotación animal en general y específicamente que se cumpla con la ley de maltrato animal. Basta de explotar a los animales, basta de explotar caballos, basta de la faena equina y de la faena de nadie, de ningún animal en general, pero en esta oportunidad vamos a estar pidiendo por los caballos. Así que los esperamos en el Congreso este lunes a las 17 horas con la cascada de sangre. Bueno, yo quiero decir unas palabras para hacer un cierre un poco reflexivo para aquellas personas que nos están escuchando y agregar un poco a lo que ella dijo en el discurso anterior de la pregunta que vos le habías hecho, tiene un poco que ver con eso, que básicamente para mí es tan sencillo como que todo ser sintiente, todo ser que tiene intereses básicos como vivir, libres y sin sufrir, merece ser considerado dentro de un marco ético, merece ser considerado ese sujeto y sus intereses por una cuestión de coherencia y de justicia, así como a nosotros no nos gusta que nos torturen, que nos exploten, que nos hagan sufrir y que corten nuestra libertad al resto de seres que tienen esos mismos intereses tampoco les gusta, es una cuestión de coherencia y esos seres de los que estoy hablando son todos los animales que conocemos y que vemos y también que sabemos que sufren explotación tanto caballos, perros, gatos, como vacas, cerdos, gallinas, peces o todos los animales que conocemos. Tal cual, yo opino igual, considero que el hombre, el animal humano se tiene que correr a ese lugar del hombre primero, de ese lugar de supremacía, de ese lugar de dominante, de ese lugar machista también, de ese lugar de la grande que maneja desde ahí todo con su varita, o sea, se tiene que correr a ese lado y ni siquiera hacerlo por, mirá, le voy a decir algo que parece re loco, ni siquiera hacerlo por respeto a que está bien o que está mal, porque eso es un concepto bastante teológico, ridículo de la iglesia, el bien y el mal, simplemente hacerlo por una cuestión de empatía con los animales para defender los derechos que ellos tienen por sus propias vidas, no los derechos que inventó el hombre para darle a los animales en base a su supremacía y ponerlos en un lugar desde superioridad, simplemente por respetar la vida de los animales, por eso no tiene que haber jaulas, no tiene que haber zoológicos, no necesitamos necesitar más a los animales. Yo me quedo con la chica. Perfecto. Somos animales. Gracias, nos vemos el sábado que viene, nos vemos, nos vemos. Hasta la próxima. Somos animales por Radio 2. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás en Bogotá, Caracas o Montevideo? ¡Estás en Radio 2! ¡Unimos Habla Hispana! ¡El aplauso de Asia! Green Factory Restauranen Devoto. Nuestros platos son elaborados con ingredientes 100% de origen vegetal. No utilizamos ningún producto animal ni derivados. Búscanos en Instagram como Green Factory Argentina www.green-factory.com.ar podemos decir que los poros se derriten, que los océanos se tragarán las costas, que miles de especies estén desapareciendo, que no tendremos... La vida tiene altibajos. Una de cal y una de arena. Soy Silvia Bazán. Te espero todos los sábados. 10 AM Argentina. ¿Quién te dijo que todo está perdido? Por Radio 2. Un solo vaso de bebida alcohólica le indica tus respuestas. Bien.